Unos adolescentes en forma de juego llaman a la puerta de una vieja casa abandonada, en la cual hay una leyenda urbana que dice, si tocas la puerta dos veces, Mari vendrá por ti. ¿Quién es Mari y por qué vendrá por ti? Eso lo vamos a saber ahora porque hoy veremos, no toques dos veces. La peli comienza con Jess, ella está con su pareja en este hogar transitorio esperando para ver a su hija. Jess se encuentra ansiosa y distraída hasta que se hace presente Chloe, su hija. Jess en una charla le pide a su hija volver con ella, pero Chloe no quiere saber nada de volver con su madre y su padrastro y se marcha repudiando de la habitación. En casa de Jess se puede apreciar que tiene buena vida y es artista, plástica o algo así porque trabaja esculpiendo. Tira y su hijo son sus modelos en esta nueva obra en la que ella está trabajando. La chica nota la tristeza de Jess y le regala un talismán de protección para que su hija vea el amor que Jess tiene por ella. Y aquí empieza la cuestión macabra, porque Chloe boludeando con una miguis va a una vieja casa abandonada. El pibe le comenta de esta leyenda urbana sobre Mari y Chloe le recuerda que esa mierda se llevó a Michael. ¿Quién es Michael? Michael era un amigo de ellos en su niñez y fue víctima de esta vieja diabólica y se lo llevó vaya a saber dónde. La cosa es que el pibe le dice esas son huevadas y se van a llamar a la puerta como los estúpidos que son. Por supuesto que pasa lo que tenía que pasar. El pibe es acechado por un ente diabólico y se lo llevan al más allá. Con el morocho fuera de foco ahora es el turno de Chloe y la vieja diabólica comienza a perseguirle y atormentarla. Toca su puerta, le tira sangre por la canilla, le apaga la luz y la acecha de forma horrible y macabra. Pero no pasa un carajo y Chloe se va a la casa de Mami Jess donde ella y Ben la reciben muy contentos. Claro que ellos no saben todo el quilombo que se les viene encima. Luego de varias charlas incómodas en las que todavía no podemos saber qué hizo Jess para que Chloe la odie tanto. La vieja vuelve a aparecer y asusta a Jess pero todo es un sueño y no pasa nada. Aunque esto da pie para que conozcamos la historia de Mari la loca que es más o menos así. Era una mujer a la que acusaron de la desaparición de Michael, el amigo de Chloe y el morocho que ahora también está desaparecido. Pero nosotros ya sabemos que la vieja se lo llevó. Chloe y el morocho acusaron a la vieja con este policía hasta que un día la vieja se auto eliminó y se cerró el caso. Avanzando con la historia finalmente descubrimos por qué Chloe no quiere a su madre. Y resulta ser que Jess era una tipa que se tomaba todo el vino y toda la droga que encontraba por ahí. Y ese fue el motivo por el que abandonó a Chloe. Los sucesos paranormales siguen ocurriendo. La vieja se aparece en los espejos, rompe la escultura de Jess, se pone en modo diabólico para llevarse a Chloe. Pero Jess como madre luchona que es no lo permitirá. Así que DJ poneme una música donde el diablo se te mete adentro. Así la gente entienda lo diabólica que es esta vieja. Con el diablo en los pies, en los pies, en los pies. Y tu piel en mi piel, en mi piel, en mi piel. Yo te invito a bailar, yo te invito a gozar. Esta música nena. Luego de todo este quilombo van a pedir ayuda. ¿Y a quién se la pedirán? A Tira, porque ella le dio un talismán. Sí, al principio de la película, ¿te acordás que le dio un talismán? Bueno, ese fue suficiente motivo para que Jess la considere su guía espiritual. Cuestión que Jess se pone a investigar y casualmente en su casa da con unas grabaciones en las que el policía interroga brutalmente a la vieja loca de Mari por secuestrar a Michael. ¿De dónde salieron estas grabaciones? Ni idea. Al día siguiente, en una entrevista en el hogar donde vivió Chloe, tienen una junta para seguir su caso. Y allí Jess observa fotos en las que el policía es voluntario y empieza a tener esta idea de que él pudo ser el secuestrador. Ya que anteriormente el policía le dijo que el 99%, la persona más cercana, resulta ser el secuestrador. Con esta info, Jess busca a Chloe y huyen de la reunión. Y en ese momento, Chloe es abducida al más allá. Jess, sin saber qué hacer, se dirige a la vieja casona de Mari la loca. En busca de Chloe. Ella se mete por la ventana, pero justo llega la policía y se la llevan, no sin antes de que Jess toque la puerta dos veces. El policía interroga a Jess y ella lo acusa de llevarse a Michael. Entonces, el policía se marcha sin decir una palabra. Cuando Jess está en la celda, el demonio se presenta y se la lleva a la casona donde se encuentra con Chloe, que está prisionera. Mientras que la libera y escapan, llega el policía que es atrapado por el demonio. Todos felipes y contentos. A todo esto, vuelve Ben. Ah sí, me olvidé de contarte que Ben se fue a un ajunto, se fue de viaje, no me acuerdo. Y no importa, porque solo vuelve para que lo eliminen. ¿Y quién lo elimina? Porque si el policía malo ya estaba muerto. La vieja diabólica estaba en la casa de la loca Mari. ¿Quién lo pudo haber eliminado? Fue Tira, o Taira, o como se pronuncia. Acá nos enteramos que Tira fue quien estuvo trabajando para el demonio, al igual que la loca Mari. Tira engañó a Jess para que acusara al policía, y fue ella quien dejó las grabaciones para sembrar la duda en Jess. Y ese talismán que le regaló era para dejarla marcada. Así la vieja diabólica encontrase una nueva víctima. Bueno gente, ahora toca agradecer a todas las personas que estuvieron comentando, y un saludo especial para Jorge Cruz, que estuvo cumpliendo años en estos días. Si vos querés que tu comentario o tu saludo salga al final del resumen, podés hacerlo en este video. Y no te olvides de... Suscribite al canal. Bueno gente, eso fue todo por mi parte, y no me voy a ir sin antes dejarte un video por acá, para que lo veas. Hasta la vista, baby. ¡Gracias!